¡Muy buenas! Aquí estamos, como no, en el restaurante Casares Acueducto para presentarles otro de nuestros platos de la carta. Hoy va a ser unos bocaditos de morcilla crujiente con manzana a la hierbabuena y una salsa de vizcaína. Para hacer el pastel de morcilla necesitamos morcilla de cantimpalos, huevos, sal y nata. Para hacer los bocaditos de morcilla necesitamos una manzana confitada con hierbabuena, que solo lleva manzana y hierbabuena. Para empezar, las morcillas las tenemos que desmigar, eliminar toda la piel y ponerles con la nata a hervir. Una vez que las tenemos hervidas las retiramos del fuego y por otro lado batimos los huevos. Añadimos un poquito de sal, realizamos una mezcla con todos los ingredientes y en un molde de pudin lo vamos a meter en el horno a vapor a 98 grados unos 45 minutos. Una vez que terminamos el proceso lo sacamos del horno y lo dejamos enfriar por lo menos un día. Vamos a cortar una trancha para que veamos cómo es la textura que tiene. Es compacta en frío y una vez que se calienta es cremosa. Vemos aquí todos los granos de arroz de la morcilla, que no lo hemos triturado, únicamente lo hemos mezclado. La manzana la hemos confitado picándola en daditos, casi todos los dados tienen que ser iguales, con mantequilla a baja temperatura le hemos añadido la hierbabuena y una pizca de azúcar. Colocamos una cucharada una vez esté bien escurrida sin aceite, ¿ves? No le queda nada de aceite. Y la colocamos encima. Para envolver el bocadito y que sea un bocadito crujiente necesitamos una masa. La masa es pasta filo. Esta la podemos comprar en cualquier supermercado. Colocamos el bocadito en una esquina y hay que envolver. Giramos un lado. Giramos el otro lado. Y ahora vamos girando. Importante que la manzana quede abajo, porque luego cuando horneemos en el horno, la humedad de la manzana, si estuviera arriba, nos va a dejar esta parte transparente y queremos que esté crujiente. Vamos a ponerlo aquí. Tengo aquí preparada una bandejita de horno. Le hemos puesto un poquito de harina para que no se nos pegue. Colocaríamos el bocadito de morcilla aquí. Utilizando una brocha y un poquito de aceite, vamos a pintar la superficie. Así sería suficiente. Horneamos a 180 grados en el horno unos 18 minutos. Veremos que se pone doradito por arriba y el interior no tiene que salirse, únicamente se tiene que ablandar. El resultado sería esto que tenemos aquí. Aquí tengo cuatro bocaditos y voy a daros una idea de presentación. La salsa de pimientos la tenemos aquí. Vamos a hacer una lágrima. Los bocaditos vamos a mojarles solo por abajo para que se mantenga crujiente por arriba. Tenemos rúcula que la hemos frito y una reducción de vinagre de módena casero. Esto le da un poquito de potencia al plato. Y aquí tenemos nuestros bocaditos de morcilla crujiente con salsa de pimiento y un toque de manzana a la hierbabuena. Gracias. 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 Gracias.